Grupo Cero Televisión Buenas tardes Ecuatorial, un fragmento de Vicente Huidobro Primavera, al lado izquierdo, treinta minutos Pasa el tren lleno de flores y de frutos El Niágara ha mojado mis cabellos y una neblina nace en torno de ellos Los ríos, todos los ríos de las nacientes cabelleras Los ríos mal terenzados que los ardientes veranos han besado Un paqueboc perdido costeaba las islas de oro de la Vía Láctea La cordillera andina, veloz como un convoy atraviesa la América Latina El amor, el amor En pocos sitios lo he encontrado y todos los ríos no explorados bajo mis brazos han pasado Una mañana, pastores alpinistas tocaban el violín sobre Suiza Y en la estrella vecina, aquel que no tenía manos Con las alas tocaba el piano Siglo embarcado en aeroplanos ebrios ¿A dónde irás? Caminando el destierro El último rey portaba al cuello Una cadena de lámparas extintas Y ayer vi muerta entre las rosas La matista de Roma Alfa, Omega, Diluvio, Arcoiris ¿Cuántas veces la vida habrá recomenzado? ¿Quién dirá todo lo que en un astro ha pasado? Sigamos nuestra marcha Llevando la cabeza madura entre las manos ¡Vamos! Una canción Llevando la cabeza madura entre las manos Una canción La libertad En la vida de Quepapa Os voy a cantar la de El pobre hombre De Miguel Oscar Menaza Del libro De Notas 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 Diálogos Reles soteares Flamenco Tango Y poesía Gracias El pobre hombre estaba Sentado en la vereda Con una mano extendida Hacia el sol Hacia el sol De poniente Con una mano extendida Hacia el sol De poniente De poniente Cuando baje la vista Cuando baje la vista Me encontré con sus ojos Que no pedían nada Ni comida Siquiera Siquiera Colgado de su cuello En un cartel De guía En un cartel De guía No ambicio No piedad Soy fuerte Todavía No ambicio No piedad Soy fuerte Todavía Creejiendo Comprendí Le tiré Unas monedas Unas monedas El hombre Me miró Ay, con cierta Altanería Y esbordó Una sonrisa Para poder Decirme No quiero Sumimos Perdón Perdón Busco Trabajo Busco Trabajo Busco Trabajo Trabajo Busco Trabajo Busco Trabajo De pronto, Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto, entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente la libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción Quería dormir y después hablar Me dolía un poco la cabeza, que nunca me dolía Le dije a Jesús que quería dormir un rato y que después quería hablar seriamente con él Se acercó cariñosamente y me puso la mano en la frente Sentí un alivio infinito, no solo en la cabeza De cualquier manera, le dije que quería descansar un poco Jesús me dijo Bueno, y yo me fui a acostar Me acosté toda vestida Me tapé los pies con una manta, regalo de mi tía abuela Carolina del Norte Pero no pude dormir A los veinte minutos, me levanté y fui hasta el salón Jesús seguía sentado Le dije un poco bruscamente O me cuentas la conversación que tuviste con tu padre en el balcón O no quiero verte nunca más Jesús preguntó ¿El día de la tormenta? ¿Qué? ¿Conversaste otra vez con tu padre y no me dijiste nada? No, no, solo el día de la tormenta ¿Qué te dijo? Jesús se levantó del sillón Comenzó a caminar, yo creo que nervioso Dando vueltas alrededor de la mesa de malaquita verde ¿Estás nervioso? Le pregunté No, tengo miedo de que te pongas nerviosa tú ¿Y por qué yo me tengo que poner nerviosa si el que tiene que hablar eres tú? Tengo miedo de que no soportes o que te tomes a mal la conversación que tuve con mi padre No te hagas el campeón Que aquí en España somos todos campeones Así que habla Jesús me dijo ¿Ah sí? Ya me enteré de que ganaron la Copa de Europa y el Mundial No desvíes la conversación con cualquier excusa A ver, ¿qué te dijo tu padre? Hijo mío Sí, papá ¿Estás contento con la utilización de tus superpoderes? Bueno, más o menos Pero fue ella la que me pidió que destruyera la catedral Bueno, una cosa es que vivas con ella y jueguen a la ronda Y otra cosa es que destruyan el mundo Y yo, con los brazos en extensión peripatética, le dije Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Entonces papá me dijo Y se quedó callado ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué te dijo? Hijo mío, la tierra está en crisis La desocupación avanza a pasos agigantados Los pobres se multiplican por doquier Mientras que unos pocos Dueños del dinero y de la vida de los demás Se jactan de ser invencibles y todopoderosos Y aquí el único todopoderoso es tu padre Sí, papá Sí, papá Y Jesucristo se quedó en silencio nuevamente Y todo el lío que armaron con la tormenta Fue sólo para decirte eso Que está en todos los periódicos Has visto que no ibas a aguantar Que te ibas a poner nerviosa Ven, siéntate y tomemos un refresco Tomé un trago del refresco Que milagrosamente había aparecido en la mesa Y le pregunté ¿Qué más? Te dijo tu padre Que utilizaran mis superpoderes En lugar de para destruir el mundo Para aliviar la injusticia sobre la tierra Me comencé a reír de una manera exagerada ¿Qué? ¿Como Robin Hood o el llanero solitario? Sí, esos son los nombres que me dio mi padre Robarle a los ricos Entorpecer sus proyectos Ayudar a los pueblos a liberarse de sus dictadores Y repartir la comida y el dinero de una manera equitativa No me jodas Jesús Que me estoy mareando Antes de quedarme dormida le dije ¿Estás loco? No me vuelvas loca a mí Yo soy ingeniera jefa de una empresa muy importante Los dueños son un poco carcas Pero me pagan un buen sueldo Que me alcanza para vivir holgadamente Pero mi padre me dijo Que no hay que conformarse con el techo y la comida Que hay que luchar por la libertad Por la igualdad Por la cultura Y yo sorprendida le dije ¿Que tu papá es Marx? No Mi papá es Dios Pero Marx es uno de sus libros de cabecera Muy bien Bravo Bravo El amigo invisible ¿De dónde es este capítulo? Es del libro La bella de Día y Jesús De Miguel Oscar Menaza Sí, sí, sí Tengo un chiste Pero ojo Un chiste verde A ver Entonces Doctor, doctor ¿De qué ha muerto? De fallo multiorgánico Qué cabrona Conmigo los fingía Luis Luis Luis, cógeme la mano No Ay, Luis Abrázame No Luis, bésame No Pero Luis Si todas las parejas van de la mano Si todas las parejas se abrazan Si todas las parejas se besan ¿Por qué nosotros no? A lo que Luis responde Porque nosotros somos una pareja de guardias civiles, Armando Saludan, saludan Teresa Muñoz Gómez Buenas tardes Qué bien Gracias Y Laura López Buenas tardes Y Marilía Avila Buenas tardes Hola, hola Un poquito de psicoanálisis Extraje de un congreso en Madrid De julio de 1988 Psicoanálisis y psicosis Una ponencia de Miguel Oscar Menaza Es bueno poder esclarecer en este momento de mi exposición Que cuando hablo de psicosis De locura No estoy hablando de los pacientes que aparecen como casos en los libros más modernos Sencillamente no se puede considerar psicótico o loco A quien me ha llamado por teléfono para pedir una entrevista y luego viene Y luego aún acepta seguir viniendo y paga a fin de mes O consigue que alguien pague a fin de mes Y no lo puedo considerar loco Aunque algunos problemas del lenguaje tenga O bien delire con alguna cosita O alucine sin más Estos pacientes no presentan otra dificultad al tratamiento psicoanalítico Que cualquier otro paciente Aunque sea el psicoanálisis de un candidato de información psicoanalítica Otros pacientes son los que plantean la cuestión a mi entender estrictamente ética Estos pacientes que además de tener trastornos del lenguaje y algún delirio Alguna alucinación No pueden hacer todo lo otro Llamarme por teléfono, cumplir con el contrato Y además tienen todavía una negatividad por todo También por un tratamiento psicoanalítico Y es aquí donde en lugar de afirmar o negar algo me gustaría Hacerme junto con ustedes algunas preguntas ¿Cómo imponer un tratamiento que solo es posible por el lazo que la palabra establece Entre el paciente y el psicoanalista a quien no habla? O bien, si habla, habla con una lengua que no es la lengua que hablamos Y no que sea un idioma diferente Sino que es otra dimensión del lenguaje Donde eso de la locura habla Aunque el sujeto en apariencia no habla ¿Qué atributos debemos concebir en nosotros como psicoanalistas Para suspender con nuestra voz, nuestra presencia Nuestro cuerpo interpretante Ese paraíso, esa completud donde el psicótico ha decidido refugiarse? ¿Bajo qué deseo intentaríamos rescatar y dar significación a un sujeto Que quiere ahogarse en su propia mierda Cuando el espectáculo inhibe cualquier significación? ¿Cómo atreverse teniendo en cuenta que la mierda ajena es la que tiene el peor olor A menos que un profundo amor, valga la palabra, como transferencia Haya aniquilado los receptores olfativos? ¿Cómo atreverse a danzar frente al inmóvil movimiento posible? ¿Cómo decirle al psicótico de buenas a primeras? Es una vertiente iluminada lo que te detiene Ningún vacío es, ningún horror de las negruras Lo que te da miedo y bruscamente detiene tu camino Es simplemente una luz, una clara visión del futuro te detiene Es una catarata ardiente de palabras lo que te matará Ningún puñal, ninguna daga antigua y misteriosa Lo que te llama a morir, lo que te mata, no es natural Es simplemente por haber gozado que un día del futuro morirás Me anegras haberte vivo y muerto al mismo tiempo que te hablo Iluminando como un gran poeta por fulgurante luz Y al mismo tiempo enseguecido, quieto, petrificado Ya nadie robará tus amores porque será el deseo Ya nadie robará tu pensamiento porque será palabra Y ya nadie podrá ser inmortal porque será el poema Hoy Lacan ha hablado dos Psicoanálisis y poesía De paso recordamos que estamos en la clínica psicoanalítica Que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier temblor Puede ser consultado en nuestro departamento de clínica psicoanalítica Grupo 0 Cuyo teléfono es... 91-758-1940 Con el código MÁS34 se llama de fuera de España 91-758-1940 Y pueden escribir también, ¿no? Sí, al email actividades arroba grupo cero punto info Bueno, muchas gracias Tengo otro muy verde, muy verde Verde, ¿qué te quiero decir? Chiste Sí, claro, ¿por qué tuviste que hacer? Entonces, ¿qué no es un chiste? Un granjero en una entrevista de trabajo Nombre, Luis Sexo, todos los días No, señor, que si hombre o mujer Hombre, mujer, cerdo, cabra o lo que esté más a mano Una mujer le dice a su marido He soñado que me regalabas un anillo de diamantes ¿Qué significará? Cuando sea tu cumpleaños, lo averiguarás Llega el cumpleaños de la mujer y emocionada Coge regalo, lo abre y ve un libro El significado de los sueños Saludan Pino Lorenzo, Arelis Juárez y Sergio Macués Olga, adelante Amelia Díaz Ya desde las seis, buscándonos Amelia Sí, se ha equivocado con poesía y flamenco Anfiosa Notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía El trabajo de cada uno Forja caminos y lugares para cada uno El trabajo de cada uno Forja caminos y lugares para cada uno Aquí, la máquina social no se equivoca nunca Y cuando no hace lo que corresponde Es porque seres feroces han tomado el mando de la máquina social La máquina se rompe un poco Y qué barbaridad Cuando la ponen nuevamente en funcionamiento La máquina ya no trabaja para todos Sino solo para los poderosos Vivimos en sociedades injustas Y es tal vez por eso Que el trabajo no es un don Cansado de no recibir lo que me corresponde por mi trabajo Me derrumbo Entonces me dejan sin trabajo Así que a buscar otro trabajo Donde me volverán a hacer lo mismo Y tendré que soportarlo No solo a mí me pasa Sino a todos los trabajadores del mundo Les hacen lo mismo Así que mejor me quedo tranquilo Que ya se me pasará El hombre tiene alguna razón Nadie es vigilado para igual Nadie es vigilado Pero igual nos controla Los estados actuales son como sectas Que repiten muchas veces lo mismo Para ver si después de todo Alguien cree en ellos Y utilizan para conseguir sus objetivos Todos los medios de difusión Diarios, radio, televisión Y esto claramente me parece que es un delito Y por otra parte Ninguna campaña política es una campaña política Porque nadie explica nada Algunos ni siquiera tienen proyectos Porque no les importa Ya que saben muy bien Que las elecciones Las gana el partido Que dispone de más dinero Pero los partidos no tienen dinero Es entonces cuando aparece el dinero No del todo blanco Que los políticos Sean del color que sean Utilizan para sus campañas políticas Los señores del dinero Creyendo que han hecho un bien Obligan al ganador A pagar un tributo Que generalmente Es económico O peor aún Social O moral Porque son capaces de todo Y de esa manera Tan evidente Delante de todo el mundo Van consiguiendo Casi siempre a la fuerza No solo los beneficios económicos Sino que van imponiendo reglas Que le van haciendo dueños De la educación y la salud Como pasa en Estados Unidos Y también En la comunidad de Madrid Que los pueblos Están reaccionando A esa manera de pensar Si no tienes ni educación Ni salud Te dominarán mejor Es decir Dominarte Les costará Menos dinero Para los señores del dinero Eso es todo Ganar dinero cada vez más Y cada vez Con métodos más feroces Y esta Es la filosofía De los mercados Debemos tener cuidado Las fieras acechan Nuestra vida cotidiana La educación De nuestros hijos La salud de nuestros mayores El trabajo Y la diversión De los hombres adultos La libertad De las mujeres Que nos acompañan Por hoy Vamos a dejar Y menos mal Que los señores del dinero No escriben poesía Porque si no También Utilizarían la poesía Para dominar Menos mal Que la poesía Por ahora La escribimos nosotros ¡Bravo! ¡A votar! ¡A votar! ¡El 4 de mayo! Haga lo que puedas Pero a votar ¿Una canción? Es del libro Canciones 2003-2004 Pero ¿por qué? Digo Porque estamos La balada de Pepe Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Y es por eso Que ahora pinto Hasta los días domingo Al tomar la comunión Conseguí inmunidad Por eso puedo pecar Y después Pedir perdón Cuando mi esposa Ve que voy Detrás de otra dama No tiene envidia Ni celos Porque voy Tras una santa Y cuando vuelvo Borracho A la mañana temprano Le digo Fue en la iglesia En la misa De las seis Y con el cura A mi lado Y si llego a los setenta Y todavía soy cristiano Me regalan una cruz A ver cuánto tiempo aguanto Y cuando un amigo Me pide dinero Le digo Sincero Dios proveerá Y si al otro día Mi amigo se atreve A decir blasfemias En contra de Dios A decir que la bestia Del hambre Destruye toda ideología La fe La pasión Lo miro a los ojos Como a un buen hermano Y le digo cantando Dios proveerá Y si mi amigo piensa Que el hambre que tiene No es culpa de Dios Sino del gobierno Que él mismo votó Le digo Tranquilo Compadre Todo gobernante Tiene algo de Dios Crean y destruyen El mundo en que vivo Y cada día Lo hacen Un poco peor Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Es por eso que Confianza Solo al dinero El dinero le doy Y cuando lleguemos Al final de la carrera Nadie podrá Aunque quiera Juzgar a Dios Así Que esta noche Vamos a romper La moral El petróleo Y el agua También Al que se interponga Llamaremos infiel Y le romperemos El culo Para que aprenda De una vez Y si algún diputado Senador Periodista Llega a dudar Llega a dudar En vano De la misión De paz Le pondremos Bozal Como a un perro Perdido Le daremos dinero Y algo de poder El pobre diputado Senador Periodista Perderá su memoria Y se callará Le contará a sus hijos Que fue todo un desastre La verdad se sabía Pero nadie la decía El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba a cagar El pobre presidente Necesitaba Que un papa Comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España Es muy grande Temida Y adorada Que España Es muy grande Temida Y adorada Para hacerse notar Se hizo amigo De Judas Declaraba la guerra Para hacerse notar Y cuando alguien Osaba decirle Que a Dios No le gusta la guerra Más bien Hace el amor Él lo llamaba Espía Sin patria Delirante Le borraba la cara Lo dejaba sin voz El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba a cagar El pobre presidente Necesitaba Que un papa Comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España Es muy grande Temida Y adorada Muy bien Bravo Otro verde Un borracho James Bond James Bond aparte James Bond Y ya James Bond Y ya Bond 007 Anda Cruz Una canción ¿Sabéis en el guardia civil? Es como el guardia civil Que están levantando parte de un accidente Y entonces dice Y entonces dice A ver Apunta Hay un accidente en el punto kilométrico no sé qué 127 A ver Hay un brazo en el carril izquierdo Una oreja en el arcen Y dice El que está apuntando ¿Arcen es con H sargento? Y le da una patada y dice Pon en la puneta Esto se calienta Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me acerqué bailando Te miré los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después los dos juntos Volamos, volamos Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy Que deseo tu piel Junto a mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Tu piel pareció contigo Tu voz y tus encantos Murieron para mí Hoy mismo me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel Y habrá una nueva piel Mira, un padre le dice a su hijo Mira hijo Ya he hablado con la cigüeña Para que te trajera un hermanito A lo que el pequeño responde Pero papá Habiendo tantas mujeres Y te acuestas con la cigüeña ¿Domina usted el inglés? Por supuesto A ver ¿Cómo se dice pan en inglés? Bread ¿Y cómo se dice qué? What ¿Y panqueque? Bread, what, what Contratado Entrevista a Miguel Oscar Menaza En el programa Vínculos AM750 Radio del Pueblo Publicado en el semejante El 6 de septiembre de 2003 Por Raquel Len Antes de partir a España Tuvimos la grata visita Del doctor Miguel Oscar Menaza Poeta, psicoanalista Médico, pintor y editor Actualmente dirige La Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Y las revistas Las 2001 Noches Extensión Universitaria E Indio Gris Autor de varios libros El último La Mujer y Yo Contiene dos CDs Uno recitando sus poesías Y el otro mostrando Sus cualidades artísticas Sobre la pintura Con óleo y espátula Raquel Pregunta ¿Qué le pasa al hombre Cuando se escapa De su propio goce Y de su propia muerte? Desde la mirada Del psicoanálisis Miguel Oscar Menaza Del goce Y de la muerte El hombre Siempre está separado Son dos cosas Son dos cosas Inconocidas por el hombre Yo aunque hable De mi propia muerte No puedo hablarla No tiene elaboración Siempre hablo De la muerte De alguien Que no soy yo Y del goce Tampoco Porque es Inconocido Si el goce Es conocido No es goce Es otra cosa Raquel ¿Cuál es la diferencia Entre el goce Y el deseo? Miguel Oscar Menaza Son dos cosas Absolutamente Distintas El deseo Es algo Que no puedo Dejar de ser En cambio En el goce Hay toda una problemática Hay un goce primitivo Que es el que generalmente Sienten los ciudadanos De las ciudades grandes Goce por la madre A la cual nunca abandonan Y hay un goce Que tiene que ver Con la creación Con la sexualidad Que se tiene Y se olvida Toda sexualidad Se utiliza para algo Sea para lo que fuera Aún para contársela Al psicoanalista Yo me gano la vida Como psicoanalista Raquel ¿Qué edad tenías Cuando decidiste Ser médico Psicoanalista? ¿Lo tuviste claro esto? Miguel Oscar Menaza Médico Lo decidió mi padre En el Líbano Mi abuelo Porque tenían un problema En esa familia Que no había ningún médico Y sí varios poetas Entonces mi padre Me decía siempre Que por favor Estudiara medicina Porque poetas En su familia Había muchos Y médico Ninguno Raquel ¿Cumpliste de alguna manera Con el deseo De tu padre? Miguel Oscar Menaza Fui más allá Soy médico Hice que mi hermana Estudiara medicina Y tengo una hija Que también lo es Como especialista En medicina interna Tengo dos hermanas Una médica Una médica psicoanalista Que vive en Buenos Aires Tiene varios libros Publicados de psicoanálisis Y de poesía Es una de las buenas Poetas de Buenos Aires Y la otra hermana Murió Raquel ¿En qué momento Se inaugura la primera escuela De grupo cero? Miguel Oscar Menaza Cuando aparece en Buenos Aires En 1971 No era escuela Teníamos la pretensión De ser un grupo Porque nosotros En aquella época Pensábamos Que era más fácil Construir Grupalidad Que institución Nos hablaban mal De las instituciones Hay un libro mío Psicoanálisis del líder Donde una de las cosas Prohibidas Es la institución Evidentemente Con el paso de mis años En donde creo Pude aprender Alguna cosa Me di cuenta De que la transmisión Del psicoanálisis No podía ser Fuera de la institución Es decir Que uno Tenía que Constituirse En sociedad civil Para poder Transmitir algo Psicoanálisis O cualquier cosa Raquel ¿En qué momento De tu vida Emigraste a Madrid? ¿Es ahí Donde tiene sede La primera escuela? Miguel Oscar Menaza Emigré en el 76 En 1971 Hay un manifiesto Donde evidentemente Está el nombre De Freud Y de dos o tres Psicoanalistas argentinos Y de 14, 15 O 20 poetas Que en nosotros Que mostrando Que en nosotros La herencia Nos venía De la poesía Raquel Lo que escribiste Se articula Siempre con la poesía Y en la creación Miguel Oscar Menaza Yo escribí Mi primer poema A los 13 años En condiciones De entrar A un instituto Ni siquiera A la universidad Pero eso Pero eso no es Exactamente así ¿Por qué Atribuirme A mí? Yo lo estoy Fundando Porque lo estoy Escribiendo Pero atribuirme A mí La idea De psicoanálisis Y poesía Y poesía Es lo que Es lo que Hace siempre Freud Entonces Lacan dice Menaza Dice Pero no Freud estaba Muy interesado En que poesía Y psicoanálisis Fuera Psicoanálisis Muy interesado Cuando él Toma la dirección De Imago Al principio De todo Él insiste Y tiene una pelea Con los que Formaron la revista Acerca de que Siempre Considera La existencia De la literatura De la poesía Y cuando él Se aleja Un poco Sacan eso Me lo regalan A mí Y después Freud Antes de morir Dice Lo único Que extraño Es mi poeta Después Lacan dice Si quieren saber Algo de la mujer Pregúntenselo A los poetas Bueno Alguien tiene que escuchar Yo creo Sin fanfarronear Que escuché Yo soy ese poeta Que dirige Una escuela De psicoanálisis Que trato De enseñar Suscribir La poesía Como instrumento De conocimiento Raquel Pero también Abriste una escuela De poesía Dentro de la misma Escuela internacional Grupo Cero Miguel Oscar Menaza Si es cierto Pero eso No invalida Al otro La poesía Es necesaria Siempre Los psicoanalistas Son mortales Los poetas Son mortales Y la poesía No Queda el arte Siempre Hay una historia De la poesía Que yo no manejo Que yo soy un poeta Por la historia De la poesía No por mi mamá Ni mi papá Ni por lo que estudié Cuando hay un poeta Y yo creo que lo soy Toda una lengua Lo decide No el sujeto Que no tiene nada Que ver con ser poeta Por eso Me psicoanalizo mucho Y lo sigo haciendo Los poetas No soportan Haber sido elegidos No ser ellos Los que escriben Considero Que lo que escribe Es un mandato social Escribo mucho No puedo dejar De escribir Ningún día Desde que tengo Trece años Y por eso Considero Que soy fuerte En la escritura Lo dejamos aquí O seguimos Lo dejamos aquí Ok Muy bien Bravo La entrevista sigue En un barco Viajan un español Y un inglés El inglés seca el agua Y grita Help 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 Y dice el español Gel no tengo Pero si quieres champú ¿Qué tal? ¿Me acompañas? Sí ¿Estás aquí? El ángel gitano No solo baila También canta ¡Baila! ¡Gracias! 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 Misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío, cuyo compás marca nuestro compás. Arrojo en él pedazos de mi carnet, transformada para que fuera posible la ceremonia en palabras, en palabras. En garzó dirigido por los dioses, inmersos de la duda, en cada palauna una gota de sangre, leve sudor. La misma pequeña y enamorada, gota de semen. Hago estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenece, su vacío negro. ¡Gracias! 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 ¿Sabes la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas del baño? ¿Cuál? No, la verdad. ¡Aja! Así que has sido tú. ¡Gracias! 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 Si a usted le pasa esto, por favor, consulte al Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0, teléfono 917581940 y no necesariamente esa confusión, cualquier confusión de su vida, del día a día, es motivo de psicoanalizarse. El lobo a Caperucita. Caperucita, te voy a comer lo que no te ha comido nadie. Oye, pues como no sea la cestita... La mujer y yo, poema número 45. Esta noche, me gustaría reconocer que si bien hubo épocas que estuve distraída y días escandalosos de silencio, y noches y noches queriéndome morir para no enfrentarme al día siguiente, y hubo épocas que estuve enamorada y loca, y te amaba tanto que con rencor te amaba, y dudé. Llegué a dudar de todo, pero debo reconocer, y hoy lo hago, siempre me amaste con la misma intensidad. Tanto, que una vez, llegué a preguntarte, ¿qué será el amor para este hombre? Y una vez, que lo vi sumido en una tristeza aparentemente sin salida, me dijo, hoy no he podido amarte, y eso es la muerte para mí, aunque no me muera. Me di cuenta que ese día, él había suspendido su amor para que yo escribiera mi primer poema. Bueno, la interrumpí casi sin fuerzas. También es cierto que ese día yo escribí mi poema número 1000. Él siempre trataba de disculparse. Nunca aceptaba que hacía algo para mí, pero me observaba todo el tiempo. Gozaba con todas mis caídas, todos mis triunfos. Hasta me lo imaginé gozando con mis amores. Y por ese motivo, dejé de tener amores. No soportaba que él gozara siempre, aunque no hiciera nada. Pero él me amaba siempre con la misma intensidad. Un día, lo recuerdo, lo aprisioné contra una frase y le pregunté con mucha precisión. ¿Cómo te las arreglas? ¿Puede preguntarme con alguna precisión? Sí, ¿cómo haces para amarme siempre con la misma intensidad? Lo que amo depende en parte de mí. Pero yo no soy el que controla la intensidad. Algo del mar, algo de la tierra, el reflejo del cosmos, la historia del amor grabada en esas rocas. Es por eso que el mar me beneficia tanto. Las olas van y vienen, quitando el amor de las rocas. Y si tú estás ahí, como al descuido, amor te toca. En esa ocasión, muy alterada, le dije, vamos al mar. Mi amor, vamos a hundirnos en el mar para siempre. Y hoy, y él, hoy día, estoy segura que para ahorrar, que pocas veces me miraba a los ojos, entró en mí para decirme, el mar eres tú. Y esa noche, fui atlántica y pacífica, ardiente y coloquial, fría y escarpada. Y él no necesitó ni moverse ni hablar para ser hielo, fuego y dolor, todo para mí. Y en medio de ese terremoto de amor, no sé qué maldición atravesó mi cuerpo, que cambiando de ritmo le pregunté, ¿aún me amas? Él hizo como que su cuerpo volaba alrededor de mi locura y me respondió, nunca te amé. A tu lado, siempre me hice feliz. En la película, el hortelano también. En YouTube. Es una preciosa esa. Ah, que tenía otro chiste. A ver, no sé, no me acuerdo. No, eso es muy verde, es muy verde. A ver, a ver, a ver. Eso es lo que yo necesito, hombre. A ver, a ver, venga, verde, que te quiero ver. No, no, no. Dile, hombre. No, no, pero que no... Ya he dicho, digo, porque tampoco hay tantas. Así que sean bastante divertidas. Bueno, y una canción verde. Más verde que un loro comiendo lechuga sobre una mesa de billar. Muy bien. Entonces el sexo es la más verde que tenemos. Directamente, sí. Venga. Bueno, desnudaros. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. Les Si es la libertad y se abalanza y toca, en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desbola, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada. A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! Nueva postura. Pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez. ¿La del pez? ¡Esa no me la conozco! ¡Sí, hombre! ¡Se da la vuelta y nada! ¡Chau, chau! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.